qué tal amigos bendiciones en este día vamos a hacer cuatro bebidas sabrosas con este boba pearls lo vamos a estar haciendo por cinco minutos luego lo dejamos reposar en la misma agua caliente por 10 minutos más y le vamos a estar añadiendo brown sugar en estas bebidas que vamos a estar haciendo tenemos la cherry blossom que estas son las plantas del árbol los que salen del cherry blossom y nunca he probado estas bebidas que están aquí nunca las he probado las voy a probar ahora quien me juqueo a mí del verbo juquear en inglés fue mi hija con esto de los boba pearls y ahora estoy enamorada de estos boba pearls no los hago todo el tiempo pero a veces me doy el gustito a la semana y me tomo uno y son sabrosos esta que se llama spirlina algo así esto es como un suplemento así que vamos a estar usando esta porque tiene muchas propiedades y beneficios se las voy a estar dejando en la cajita de descripción todas estas links para que vayan a amazon porque ahí fue que adquirí todos estos productos y puedan obtener todas estas bebidas sabrosas y les voy a estar dejando saber si me gustó o no me gustó entonces voy a traer también a mi esposo y él va a estar probando todo así que esta es tropic fruit huele riquísima no sé si sabe cómo huele de buena he escuchado de esta que es a malangalila creo algo así si no me equivoco es una es uno de esos roots pero este huele deliciosa he escuchado que es deliciosa esta bebida así que con mucho gusto voy a estar preparando esta para mí vamos a ver y con diferentes toppings que le voy a estar añadiendo diferentes leches y este también tengo a no tan solo tengo esta de brown sugar que voy a estar usando en alguna de ellas pero también tengo los boba pearls de caramelo y tengo los de frutti boba pero también que la voy a estar usando en esta ya los he probado antes muy bueno son muy buenos así que vamos a ver cómo quedan todas estas recetas espero que los disfruten hello everyone be blessed in these days we are going to prepare for a drinks so we are going to use this boba pearls okay and we are going to cook this one for five minutes then after that you got to leave it for ten minutes uh in the same water hot water uh that's the recommendation and this one is cherry blossom mix okay uh here is really good i never tried that one before this is a spirulina or spirulina i don't know how to pronounce this one but this is a supplement and it has uh a lot of benefit as well so i'm gonna leave all the links below in the description box all right and also this one is the tropi mix uh tropical mix uh so it's basically like uh fruit punch or something like that and this is taro this this is the uh the famous uh beverage that i hear is really good it smells delicious so if it tastes the way it smell then it will be delicious so i also have uh boba pearls uh caramel boba pearls and fruity uh boba pearls as well so let's see how this everything all this beverage uh or drinks turns out let's do the recipes okay this is nice so siempre he did do hacer hervir estas boba bars y nunca he tenido la oportunidad así que con ustedes en el día de hoy voy a estar haciendo una taza de los boba pearls ok y a esto le vamos a estar añadiendo ocho tazas de agua eso es lo que dice las instrucciones according to the instructions is one cup of boba pearls and eight cups of water all right i think four cups of water is fine yo creo que cuatro eh tazas de agua es más que suficiente esperamos a que llegue a la superficie once all the boba comes to the surface then we're gonna turn off and boil this boba pearls for five to ten minutes and then leave it for about ten minutes uh and then we're gonna rinse rinse the uh boba pearls with cold water okay and we're gonna drain in as well entonces una vez que estén de cinco a diez minutos hirviendo vamos a taparla vamos a dejarla por diez minutos más y luego la lavamos con agua fría y añadimos el brown sugar y ya que esto está el doble del size when it's double uh double the size so i'm gonna add a little bit of honey like that spoon of the honey and we already have a cherry blossom mix and we are going to add the watermelon so vamos a añadir el watermelon y vamos a añadir arriba el cherry blossom y arriba le vamos a poner un poquito de de whipped cream y miren qué bello quedó esta bebida y vamos a traer al experto para que lo vaya a probar a mi esposo so we are going to bring the expertise to taste and to try this one a cherry blossom watermelon brown sugar bubble tea así que mi esposo lo va a probar vamos a ver cómo de si de verdad está bien it's good para la segunda receta vamos a estar usando boba con sabor a caramelo vamos a añadir como una cucharadita de vainilla y una cucharadita de azúcar y le vamos a añadir una buena cucharadita de esta una cucharada de extra de cool whip extra creamy and we are going to add a spoon and we are going to add a spoon this one right here cool whip mix this one when you try this one it tastes like ice cream this one when you try this one it tastes like ice cream no, es bueno no, es bueno I like this one it smells like medicine because this is a supplement ok, para esta receta vamos a estar colocando los frutti boba so we are for this recipe, for the third one we are going to use a frutti frutti boba I already tasted it in another recipe and it's really good so this is 18 to 20 seconds in the microwave ok and we are going to mix 2 spoons of that one and about a little bit more than a half of a cup of water or you can add some ice pineapple on top of the frutti boba we have a pineapple this one on the side and we are going to do the next ingredient the strawberry these are the strawberry we are going to add we have here the tropical one we are going to bring the expert to see which one is the best this is the tropical one it has frutti pearls pineapple piña it has strawberries it has fruit punch drink mix go ahead and try you can mix if you want I like this one like the tropical one huh good I am going to try taste it I like that okay number one okay tropical one let's see we are still enjoying the other drink put some ice oh my god delicious we are going to put 2 spoons of the boba pearls brown sugar okay a little bit more as a matter of fact I am going to put everything because that was the right amount puse todo lo que me quedaba de brown sugar boba pearls y vamos a proceder a hacer la otra receta a esta receta le vamos a estar añadiendo este real milk and cream creamer con vanilla una buena cantidad de esta también esto huele riquísimo it smells so good we are going to add a little bit more than half a couple water I am going to try this one first to see if it is sweet because if it is sweet I am not going to add the creamer I am going to add the coconut one the coconut milk that is what I am going to do si esta es muy sweet la voy a probar primero entonces no le voy a añadir el creamer le voy a añadir la leche de coco que no es dulce para hacerle el balance ok let's try this one mmm it is really good it is kind of sweet to me I think I am going to add half a cup of coconut milk and a little bit less than creamer half a cup of creamer just to make the balance we are going to add half a cup of coconut milk and let's do this let's bring the expert let's see which one is the number one pretty good so that one is good let me try wow this is number one I think it's tight it's tight no that's number one for me that one tarot one is the number one for me that one mmm this is the number one for me seriously numero uno this is tight between this one I like this one even though my husband didn't like it I like this one this is good too the watermelon you gotta try guys thank you for being here with us and enjoy this chapter of our life trying different boba drinks and like I say this is kind of tight for me because I really like both but this one is my number one tarot the tropical one it will be the second one even though I really like it but I really enjoy this one period this is kind of sweet to me I will add milk on this one my husband didn't want to add the milk but yes and this one I like it even though my husband say this is zero that he didn't like it he was kind of he would he would put it this way but I say you know this way it's tight so this is watermelon this is the spirulina and this one is the tropical one and this is the tarot one I love it thanks for being here and sharing this this channel with us this moment with us my husband says that the blue he liked he liked he liked he liked the melon the dulce he liked the fruit he liked the tropical and this he liked this one I like this this one for me is the number one the tarot the tropical también me gustó mucho pero es como bastante dulcecito le añadiría leche pero mi esposo no lo quiso hacerlo y este me gustó mucho también me gustó mucho el sabor me encantó pero este es para mí número uno número dos número tres estos dos quedan empates para mí porque de verdad que este está bien refrescante bien sabroso añádele hielo a todos you can add eggs on everything and it'll taste really you're gonna enjoy you know for real with eyes all right I hope you try in your in your home if you're new to my channel go ahead and subscribe if you like this video go ahead and give me a thumbs up and share with everybody else share with your husband with your niece with your wife with your all the family bring it bring it over here and we're gonna try different things together be blessed in this day gracias por estar aquí si eres nuevo en mi canal te invito a que te suscribas y dale like si te gustó este video invita a toda tu familia también a que se suscriba no tan solo tú toda tu familia que se suscriba se bendecido en este día bye no tan solo no tan solo no tan solo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.